... ...el escenario, una terraza de San Sebastián... ...el personaje, Antonio Banderas... ...si le añadimos un marco y la magia de la fotografía... ...se convierte en una instantánea para el recuerdo. Este año ha arrancado ya todas las hojas de su calendario... ...y deja paso a las caras que nos acompañarán... ...a lo largo de los próximos 12 meses. ¿Quién no esperaría hasta septiembre... ...para ver a Feliciano López jugar su mejor partido... ...en el suelo y con el pequeño Ignacio... ...todo por favorecer la inclusión de niños... ...con discapacidad intelectual. ...el año internacional de la luz, el 2015... ...ilumina los movimientos de Ángel Corella y de Nacho Duato. Luz es lo que desprende Gerard Piqué... ...al lado de su madre... ...a punto de ser padre por segunda vez... ...ella es su inspiración. Sus perros son sus mejores amigos... ...y así, con ellos es como quieren pasar... ...el mes de su calendario solidario. Muy pocos podrán disfrutar de este almanaque en rojo pasión... ...protagonizado por la chica Bond, Eva Green. ...sólo hay 9.999 en todo el mundo. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Y diciembre. 12 hojas para arrancar del calendario... ...si quieres. Oh, yeah. All day in nighttime. Yours leave me never. The only time I feel alright is by your side. Mewar. ¡Suscríbete!